Ya está solo una mentira, esa noche yo no estaba ahí, debes estar confundida. No haría un tipo igualito a mí, en esas alturas mentiras. Esa noche yo no estaba ahí, debes estar confundida. No haría un tipo igualito a mí, en esas alturas mentiras. Esa noche yo no estaba ahí, debes estar confundida. No haría un tipo igualito a mí, en esas alturas mentiras. Esa noche yo no estaba ahí, debes estar confundida. Cuando estás confundido, yo recuerdo bien. Me quedo, me sento, me quedo la tele. No haría un tipo igualito a mí, en esas alturas mentiras. No haría un tipo igualito a mí, en esas alturas mentiras. Esa noche yo no estaba ahí, debes estar confundida. No haría un tipo igualito a mí, en esas alturas mentiras. No haría un tipo igualito a mí, en esas alturas mentiras. Esa noche yo no estaba ahí, debes estar confundida. Marí, alquilo y marí, marí Me dices que me dicen por la página web ¿Cómo te vas a dar? Y una vida también Está bajando tiempo No lo distraí 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 No sé bien, no sé qué pasa Tú siempre por ahí Yo tranquilo en mi casa Me dices que me dicen por la página web ¿Cómo te vas a dar? Tú siempre por la página web Estás por la sentida Esa noche yo no andaba allí ¿Quieres estar con tu vida? No había un tipo, hijo allí, para ti Mentirá, 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 mentirá. Esa noche yo no estaba allí Debes estar confundida Tu avión vivo igualito a mí Estas son puras mentiras Esa noche yo no estaba allí Debes estar confundida Tu avión vivo igualito a mí ¡Gracias!